Los precandidatos del partido de la liberación dominicana, algunos que no tienen ninguna posibilidad, otros tienen un poco más y eso lo dicen las encuestas, gente que ha aspirado toda la vida, que no va para ningún lado, pero aspira y eso le pone en una situación de estar en reuniones y parecer que se decide, otros que tienen un poquito más y bueno, de alguna manera es un trabajo se supone a futuro, pero acaban teniendo una incidencia, esos aspirantes, la mayoría, se reunieron con el presidente de la república, Danielo Medina, ya lo habían hecho antes, él incluso en su discurso se refiere a eso, que se había reunido alguna vez. Después de una de estas reuniones, yo quiero que ustedes vean lo que pasó, hubo un encuentro donde 24 senadores manifestaron su respaldo al proyecto del secretario general del PLD, Reinaldo Párez Pérez. Escuchemos un momento porque quiero hacer referencia a esto. Dado el impedimento constitucional que afecta al presidente de la república, Danilo Medina, por lo cual el mandatario no puede ser candidato presidencial por nuestro partido en las elecciones de mayo del 2020, nosotros, senadores, seguidores de Danilo Medina, luego de analizar la coyuntura actual que vive el país, hemos decidido manifestar públicamente nuestro respaldo al compañero Reinaldo Párez Pérez, de cara a las primarias abiertas, programadas para el próximo 6 de octubre, fecha en que ha de escogerse el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Esta decisión la adoptamos convencidos de que Reinaldo Párez Pérez es quien mejor encarna esa confianza que necesita la vida política de la República Dominicana y nuestro partido para ofertar la plataforma de gobierno que garantice la continuidad de la extraordinaria obra de gobierno que impulsa el actual mandatario de la nación. Y bien febles, la cosa como es. Es muy cuesta arriba pensar que en un proyecto, en una decisión de esa naturaleza, el presidente no esté al tanto, o sea, que haya sido que esos senadores dijeron, ah, nosotros apoyamos al presidente de la República y ahora vamos a apoyar a Reinaldo, porque sí, que eso no se ha conversado, eso es difícil. Pensar que de alguna manera es el sello del presidente de la República, Danilo Medina, que procuraba, que alguna vez pensó en reformar la Constitución, porque lo dice él, lo dijo en su discurso, que no esté el sello de él en esa decisión. O sea, hay que esperar cuando él lo diga, cuando él se pronuncie, no sea que haya un mensajero por otro sitio, como pasó con el tema de la reforma constitucional. Pero en un proyecto donde yo veo a Charlie Mariotti, que es el vocero, el portavoz, donde usted ve el senador de Bonao, donde usted ve Sonia Mateo, que ahora es más danilista, que él mismo, Danilo, no lo recuerda todo lo que decía antes, pero bueno, donde usted ve toda esa gente, que era la misma gente que estaba en el proyecto de Danilo, que está en el proyecto de Danilo, y de hecho Charlie Mariotti lo dice, comenzando, él dice, en virtud de que Danilo Medina no se puede presentar nosotros, hemos decidido apoyar a Reinaldo Párez Pérez. De modo que, de alguna manera, su mensaje es claro. O sea, a mí me parece que Reinaldo pasa a ser el candidato de esa plataforma, habría que ver qué tanto impulso le puede dar, porque cuando se hacían las encuestas, Reinaldo no corría con una significativa ventaja dentro de esas aspiraciones, pero eso puede cambiar, sobre todo tiene el apoyo del Ejecutivo, con todas las implicaciones que eso tiene. En todo caso, el señor Peralta, José Ramón Peralta, dijo que se va a hacer una encuesta y que van a ir unificados, o sea, dentro de los aspirantes. Es casi que están todos frente a Leonel Fernández. El Leonel Fernández, que por cierto tienen asambleas este fin de semana en todos los pueblos y demás, frente a todos los demás casi, son algunos senadores los que le apoyan, y eso tiene que ver con quién está en el poder. Esa misma gente era entusiasta del doctor Leonel Fernández cuando estaba en el poder. Eso pasa, o sea, era entusiasta, era gente que uno encuentra frases de antes y la compara con las de ahora y nada tiene que ver. Pero bueno, incluso ellos decían, porque que se retire Leonel Fernández, pero el doctor Leonel Fernández no tenía impedimento a presentarse según la Constitución. El que tenía un impedimento que había que reformar la Constitución era el presidente de la República. Bueno, pues esa gente está apoyando a Reinaldo. De modo que yo no veo el cálculo de Hipólito Mejía, no lo veo. Porque a no ser que el presidente al final diga voy a apoyar a... Porque se supone que Hipólito Mejía está buscando la candidatura del PRM. Y si él está diciendo de habilitar a Danilo Medina para el 24, es porque algún apoyo le va a dar ahora para el 20. O sea, algo debe pasar, pero se supone que Danilo va por su gente, por la suya, por la dentro del partido. Es un juego político raro que están haciendo. De todas maneras vamos a tener en frente al secretario general del PLD y el presidente del PLD. Algunos dicen que la situación interna del PLD es de división, que ahí no hay salvación. Y fíjense ustedes, el comité político del PLD se había puesto de acuerdo en varios puntos. Y uno de los puntos fue como quedó redactada la Constitución de la República. Esa Constitución establecía que al presidente de la República le pusieron ese artículo temporal, no se podría presentar en caso de ganar las elecciones. Y él lo decía en su discurso. Bueno, y lo dijo ahora, dijo que por respeto a las normas, a las leyes y demás, aunque se pretendió cambiar. Y se pretendió desconocer eso. Pero hay otros aspectos que llegaron en ese acuerdo también. El comité político del PLD para romper la crisis cuando el presidente de la República aspiró y obtuvo una reforma constitucional que le habilitó, y por eso es presidente, que fue el punto de quién dirige la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Una vez va uno del grupo tuyo, otra vez va uno del grupo tuyo. Una vez va esto de un grupo tuyo, otra vez va del otro grupo. Eso de alguna manera hace que el panorama para todos esos precandidatos se oscurezca, a no ser que tenga la bendición de uno de ellos. Yo quiero que vean lo que dijo el senador por ato mayor, Rubén Cruz, sobre ese acuerdo específico, la parte de la presidencia del Senado de la República. Por la coyuntura que se está viviendo, yo entiendo que en el Senado de la República debe seguir Reynaldo Paredes, oigan, independientemente de las aspiraciones que hasta yo las puedo tener, tengo el legítimo derecho para aspirar a ser el presidente del Senado. Sin embargo, creemos que la actual coyuntura conviene que las cámaras permanezcan como están. O sea, ¿no se respetaría el acuerdo en los 2015? Creo que lo que conviene por el momento que estamos viviendo, que las cámaras sigan en las manos que están. Ese es mi criterio personal. Mi criterio personal por la situación que se está viviendo en el PLD para que haya la mayor armonía y para que el presidente, señores, en el contexto que lo estoy diciendo, para que el presidente termine por todo lo alto, en las dos cámaras conviene que se mantengan los presidentes que están. En ese partido ya no se aguantan más codazos. Es un codazo más. Un codazo más a Leonel de ¡pum! Sí, a Leonel Fernández. Eso es un codazo entre ellos. Al final uno no sabe porque la meta es superior a cómo se sientan. Porque por mucho tiempo ahí se fingía que estábamos todos en amores, que todo era amores. Incluso el doctor Leonel Fernández en una oportunidad dijo, miren, creían que nosotros estamos, pero aquí estamos todo bien. Entonces hay una parte que es la parte de cuando se abre la cortina. Detrás de las cortinas se pelean, pero delante de la cortina todo el mundo derechito. Así, estamos muy bien, todos estamos felices. Aquí en este partido creímos en el desarrollo, en la democracia, y estamos trabajando porque este pueblo dominicano siga en su progreso y toda esa chacha, chachacha, chachacha, pero se están matando. Ya eso, cuando eso sale, es como un tipo de enfermedad que se guardó como un embarazo, que no hay manera de guardarlo, de esconderlo, eso sale, eso es. El PLD está mostrando su embarazo. Yo recuerdo en el Seibo una vez, es un caso extremo, de una chica que se puso un plato. Ustedes saben, era horrible, las chicas que salían embarazadas, que tenían relaciones y los padres no sabían. Se puso un plato, se amarró una, duró nueve meses con su plato amarrado, pero a los nueve meses parió, a pesar del plato. Entonces eso le pasa al PLD, se amarran la boca, pero sale, y esto es parte, eso es una patada más. Yo tengo un empresario italiano en mis estudios, con él, si ustedes quieren le muestran, vamos a estar conversando después de esta pausa. Este hombre llegó a República Dominicana, él tenía todos los chelitos de su trabajo, y todo el dinero, y dijo, esto va a ser el dinero con el que yo voy a hacer una inversión, y qué mejor que hacerlo en el Caribe, el Caribe de los sueños para muchos europeos. Entonces vino a República Dominicana, hizo una inversión en un hotelito donde él había estado cuando venía de visita. Ay, mi madre, lo que ese hombre ha vivido desde entonces, él se lo va a contar, yo hago el cambio. ¡Suscríbete al canal!